Ha ocurrido chicos, ha ocurrido lo que estáis viendo, lo veríais en el vídeo de ayer y tenemos 5000 gemas Puse un reto en Twitter, si llegamos a 5 likes abro al rey esqueleto, pum, ahí tenemos para abrir al rey esqueleto Y en el vídeo de Infi si llegábamos a 500 likes tenía que abrir la máquina bélica y ahora tengo dos retos Así que chicos, el vídeo lo voy a dividir en dos, por eso tengo 5000 gemas ¿Qué vamos a hacer? Primero de todo, sin más preámbulo y con todo el dolor de mi corazón, pum, increíble, 30 llaves épicas y 20 doraditas Bien, en el vídeo de hoy chicos vamos a abrir 10 llaves de plata, 16 llaves de oro, bueno 9 llaves de plata más exactamente 16 llaves de oro y vamos a abrir todas las llaves épicas Pero ¿Cómo lo voy a hacer? 20 para la máquina bélica y 10 para el rey esqueleto No hay más, y en el siguiente vídeo volveré a gastarme las gemas que me quedan Que son 1600 y pillaré otro pequeño pack para traer todavía más Entonces, dicho esto, aquí hemos venido para empezar tranquilitos, es decir, no creo, no creo que nos vaya a salir nada En las nuevas llaves de plata por el único hecho de que Clash Mini ha dicho, a ver Samuel Tú has venido a abrir la máquina bélica y al rey esqueleto y eso es una realidad Mira, tres blancas, madre mía del señor, tres blancas, empezamos muy mal ¿Cuatro blancas? ¿Esto es posible? Claro, después de la cuarta viene la quinta Ah, bueno, ya una azul, nos quedan cuatro llavecitas de plata para no abrir absolutamente nada La verdad, otra azul, muchas gracias porque nos hacen falta los recursos Porque en este canal no somos humildes, pero tenemos que traer el mejor contenido de Clash Mini del mundo mundial Y aquí estoy yo abriendo bolitas blancas La última, llave de plata, what the flip? Y blanca, pues nada, en el siguiente vídeo lo volveremos a intentar Bien, vamos con las primeras cinco llaves epicardas Que no nos vas a... Madre, y empezamos con cinco Yo me quiero morir... ¿Otra blanca? No, no, digo, tío, como de verdad me salga una blanca Gastando épica como el que gasta, no sé De verdad Tío, de verdad, de verdad lo digo Que yo os aprecio mucho Azul, azul Mirad, aquí son... Es muy tarde, es muy tarde cuando estoy grabando Estoy flipando De que no haya salido nada Bien, vamos con cinco Para el rey esqueleto Madre mía, el mal gasto de llaves más grande que he visto Es que me duele en el corazón Porque no va a salir nada El dineral que ha sido Me duele en el cocorito Os lo puedo garantizar Espérate, espérate No, el rey esqueleto No, 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 no Puede ser, ¿no? No puede ser Esta no es la del rey esqueleto Va a ser una skin Va a ser una skin de mierda, chicos Va a ser una skin, ¿no? ¡No! Es el mini peca ¡No! Casi me da un infarto No puede ser, tío No puede ser Que sí, que nos ha salido un mini peca ¿Qué me estás comentando, tío? Que me... A ver, chicos Cambiamos el reglamento Lo digo porque Lo digo porque Me sale aquí la skin del peca de cristal Y yo me arranco Los pequeños Y pequeños Clash minis que tengo colgaditos Entonces Voy a abrir todas las de plata Y a volar Yo lo siento Pero... Pero ni de... Ni de flyer Me pongo A que... Uy, digo Ya no se ha salido Ya no se ha salido A que me salga un... Un peca de cristal Así que Peca de cristal Sal ahora O calla para siempre Que vamos a tener un problema Tú y yo Eso es Me cago en 10 Que no sale De verdad Se va a quedar para las últimas, chicos Se va a quedar para las últimas Mira En cuanto me salga el peca Voy a cambiar un poco A la apertura de... De modo lucha Como... Como a mí me gusta decirle, ¿sabes? Que es una... Una apertura Para esa gente Madre mía Cómo se está... Es que como esto pase con la máquina bélica Yo voy a llorar muy fuertemente A ver Puede ser La de consolación Por fin El pequita de cristal El pequita de cristal Sí, señor Chicos Ahora ya Las que las tenemos todas ¿Ahora qué? Ahora la vida Me... No me sonríe Inmediatamente Pero lo primero que voy a hacer es Madre mía Mira qué bonita 5.000 5.000 Ni más ni menos Además Puedo seguir adornando esto de aquí Y Canjeamos Madre mía Están ocurriendo muchas cosas en este vídeo ¿Puede seguir subiendo el nivel? Yo... Me lo dices Madre mía Pero si no quedan skin por desbloquear, ¿no? Ah, bueno, claro El... El pequita Es totalmente cierto Oye, entonces ¿Con qué he subido yo? Ah, claro El... El peca que también me han dado Que soy... Que soy aquí ¡Oh! Hemos desbloqueado un tablero nuevo ¡Qué guapo, tú! Perfecto Ya Otro aspecto más Me sale otro aspecto Que me estás comiendo ¿Tiner? ¡Oh! 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 Pero... 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 Esto puede ser lo más épico del... Del... Madre mía Lo que ha pasado en un momento Bien Me quedan dos por gastar Soy totalmente consciente de ello Y por supuestísimo Nos sale una blanca Y no nos va a salir nada Porque nos ha salido Una dorada, tío Dos blancos Yo me quiero morir Bien Voy a abrir Porque ya Solo nos falta El mosquemiao Para tener Todas las malditas Skin De... De las doradas Es que No me lo creo Yo después de esto ¿Qué voy a hacer con mi vida? Que yo voy a hacer una apertura Y me van a decir Eh... ¿Qué te digo, Samuel? Podéis dejar de sacarme Llave épica Porque la verdad Que lo de las llaves épicas Me parece Un robo A mano Armada También te lo digo También te lo puedo garantizar Me quedan seis doraditas Por gastar Que voy a gastar de golpe No Ni las quiero ver Porque no confío En que me salga el mosquemiao Quedan cuarenta y seis Cuarenta y seis Uy, Dios mío Lo que ha estado a punto De ocurrir Tío, yo estoy aquí de chill En mi habitación Como el que no Oye, eso Eso parecía Lo que no parecía que era Ahora sí No Tampoco va a ser Es que se hace de rogar Chicos, se hace de rogar Va a ser un vídeo En el que me voy a gastar Los dólares Y no va a ser No me hagas la de la épica Tío, no me hagas la de la épica La última Doradita Y ya si no En el siguiente vídeo Pues ya lloraré Porque además No tengo suficientes doradas Así tengo suficientes doradas Bien Uff Vamos con las cinco siguientes De la máquina bélica Que me están doliendo En el Os prometo que me están doliendo Ahora Las siguientes minis Que salgan No sé Las vamos a poder tener Al nivel 555 ¿No? Porque otra cosa No sé qué decirte La verdad Y me salen blancas Tío, me están saliendo Solo Blancas ¿O qué pasa aquí? No te lo puedo estar creyendo ¿Va a salir la última La máquina bélica? Es que si sale la última Voy a llorar Vale, vamos con tres Vamos con tres Así de chill De night Porque claro A ver ¿Para qué me lo vas a poner fácil? ¿No? ¿Para qué me vas a dar? Claro, como ya me he desbloqueado Al montapuerquitos Pues has dicho Samuel No me cuentes rollos Que tienes más rollos Que Matusalén Madre mía Me quedan doce Me quedan doce Y no va a salir nada Y yo me voy a echar a llorar Claro Como ya he desbloqueado dos skins Pues amigo mío Un Tío, es que no sale Es que claro Ya tienen las skins Y ya tienen las skins ¿Qué quieres que te dé? ¿No? Claro, pues voy a gastar La penúltima Del Madre mía Del rey esqueleto Pinta Pinta Dark Knight La verdad Porque es que ni una épica Nos ha dado la máquina bélica Me estoy empezando a poner Muy nervioso Y a creer que Que no nos va a salir Chicos Es que no me lo estoy creyendo Es que no me lo estoy De verdad No me lo estoy creyendo No nos va a salir Ni una De verdad Tenía cierta fe La última Del rey esqueleto Para nada Es decir Ahí lo lleva Pum Verde Perfecto Yo me voy a llorar Cinco últimas Llaves épicas Una verde Tío Me estoy Me estoy desmoronando No puede ser Quedan treinta y nueve Treinta y nueve Y ahora quedan treinta y ocho Es que no va a salir Tío Quedan tres Llaves épicas Ay Dios mío Tres llaves épicas Y mi cuenta bancaria Bailando Ah mamaya Ah mamaya Bueno La verdad Si si no Estoy contentísimo La verdad Muchas gracias Porque me quedan Dos llaves épicas Y no voy a conseguir Absolutamente nada Porque así funciona la vida Pum Una azul Muchas gracias Clas Mini Estoy muy contento Chicos Última Última Maldita Apertura Y yo Me quiero Morir Muy fuertemente Treinta y seis Y ciento veintiocho Llaves para revitalizado No va a ocurrir Lo sabéis Es que voy Mira Voy a darle Y voy a cerrar los ojos Es que no quiero No quiero mirar Porque no va a salir nada Ah no Es una Mira la primera épica Que me sale Y ahora me sale esto Y me dará 60 piezas de puzzle Vamos a ver Que hago yo Ahora Claro Ahora Samuel No te ha salido nada Bueno y ahora Que hago yo Es decir Puedo comprar más llaves épicas Pero os he dicho Que voy a traer Un segundo vídeo Esta semana Abriendo Llavecitas épicas Lo máximo Que te puedo Ofrecer Lo máximo Que te puedo Ofrecer Que tampoco Te lo voy a poder Ofrecer Porque te iba a decir Puedo abrir Una llave épica Por 120 Y te lo podría dar Pero es que no va a salir Para eso prefiero Pillar Pues un par de packs De llaves épicas Porque mira Puedo pillar dos ¿Sabes? Y pillar aquí Una de 10 Y otra de 10 ¿Sabes? Y ya al menos Tengo dos A ver lo que te quiero Diz y no Estoy llorando Muy fuerte chicos Es decir No me da No Y me sale la skin De ¿Para qué me dan La del mini peca? Es que Actualiza Actualiza Chicos Mira Me sale Oye ¿Puedes gastarte más llaves? Claro que sí Si por tirar Mira puedo decir ¡Pah! Llave dorada ¿Pero para qué quiero Una llave dorada? Es que no me va a dar nada Mi pregunta es ¿Apurarás Hasta las 40 también Y me irá a gastar Todas mis malditas llaves? Ahora sí me gustaría Poder canjear Las llaves platas de oro Chicos Estoy llorando Muy fuertemente No te quiero engañar Es decir Estoy ahora mismo Lagrimeando Mis dólares Pero Sabíamos que era algo Que podía ocurrir Es decir Era algo que era Consciente de ello Pero no quería ser consciente Pero ¿Sabes lo que voy a hacer? Atención lo que voy a hacer Voy a parar el vídeo Y voy a grabar el otro Y lo voy a subir En unos días o tres Así que Muy atentos Dejadme en los comentarios ¿Qué día creéis Que voy a subir el vídeo? Y nos vemos En el siguiente Bye 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 Gracias.